hey gente bienvenidos a un nuevo episodio acá en el canal ya me conoces soy tu panita pinceladas hoy tenemos lo nuevo de la 7.8 yo sé que tiene hype quizás no bueno yo te adelanto que estas armas si son para mancos pero hacen un daño demencial demencial si quieres un consejo hoy pinceladas te está diciendo si te ganas estas armas no tengas más de dos ojo hacen un daño demencial a nivel mk3 más drones más todo lo que aumenta el daño esta arma se me recuerda mucho a la meta del avenger y ya sabemos lo que pasa cuando se vuelve meta es mejor que la puncher bueno ya vamos a ver el gameplay para que tú te des cuenta tiene 500 metros de distancia aquí dice que el tiempo de recarga es de 13 segundos pero se recarga si tú dejas de disparar y se va recargando una vez que no tiene una recarga bastante es decir no tienes que esperarte ese segundo si puedes volver a disparar un poquito más digamos que como una recarga continua así fíjense a partir de los 150 metros comienza a funcionar muy bien esta arma va así y luego llega un punto y se dobla como que persigues a al enemigo que esté escondido o bueno que esté volando lo que sea así la cuestión es que 150 metros para allá vas a sentir que funciona muy bien 200 300 funciona extremadamente bien pero ojo ya la probé de cerca y he quedado sorprendido ojo de cerca así con la meta esta que sean los besos y he quedado sorprendido también es un arma que cuando se calienta su cadencia de fuego aumenta 30 por ciento digamos que eso no influye mucho en su desempeño si ok fíjense tengo jan lee el primer robot este piloto es nuevo y le da rompe escudo fíjense ateresan los escudos sólo cuando salen está volando y tengo el segundo que me da pues ya lo que sabemos si cuando activa el mecanismo fíjate al aterrizar activa el sigilo y recupera durabilidad cuando regresa a su punto de origen si acuérdense que esto este salen funciona como un escorpión él hace un clic acá se teletransporta como que ni se va volando para allá y tú puedes aplicar otra vez la velocidad y la habilidad y te devuelves a ese punto si un traslocador es lo que dice el juego que se llama eso bueno hoy vamos a ver qué tan efectivo es este piloto en sí y lo vamos a comparar con la meta actual que es lo más importante el fafnir y su desempeño si quiero mostrarle este vídeo por una razón muy sencilla me salió gente random que yo considero que esta clase de gente es la mayoría que consume acá en el canal de pinceladas y que consume tiempo bien viendo los vídeos y se los quiero mostrar para que ustedes se den cuenta y me digan si consideran o no que esto está chetado 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 fíjense ese hog se escondió y yo comienzo a dispararle y la munición se dobla eso va a ser muy pero muy negativo en modo de juego como combate a muerte la gente se va a esconder bueno yo vuelo con el saigen y te hago muchísimo daño si este saigen que estoy utilizando no tiene las están tiene un nuclear amplifier y dos unidad balanceada pero con las están sí que funciona mucho mejor fíjate allí me robé esa kill él estaba escondido esto vuelve a la arma nueva esta que se llama smuta vuelve mejor bueno no sé yo les voy a decir que la puncher pega mucho más fuerte pega mucho más fuerte pero siento que estas metralletas no activan siempre los escudos si de los microchips de los drones cosa que sí sucede con la puncher que activas muy fácil cualquier escudo en los microchips si ok a nivel competitivo a nivel competitivo estaba pensando en esto yo vuelo y cuando vuelo con el piloto nuevo jan lee tengo rompe escudos así que jugué bastante y les puedo decir gente que esta habilidad si es competitiva pero no es determinante porque fíjense yo caigo allí y me pueden destrozar en segundos en cambio con el otro piloto que es el segundo que voy a sacar si caigo tengo sigilo y si me devuelvo recupero vida me parece a mí en lo particular yo que juego solo me parece a mí que el piloto que ya tienes alguien funciona muy bien cuando juega solo quizás utilizaría a jan lee si juego a nivel de clan porque salen demasiado fácil y digamos que sería como un plus aunque me salieron dos clanes durante estas pruebas y les puedo decir que esta combinación destroza ojo destroza literalmente al fafnir si a un orochi a cualquier robot meta la estroza inclusive revenan le baja mucha mucha durabilidad por lo cual yo doy el veredicto hoy que la arma pesada la pesada más que todo la es muta está demasiado chetada muy fuerte hace demasiado daño como les digo me recuerda a la meta del avenger y les vuelvo al consejo si se ganan estas armas no tengan más de dos es potencial a que sea balanceada en su momento por el extremo daño que está causando si ojo todo esto está a nivel mk3 ya está en la segunda combinación la única diferencia es el piloto este es el piloto de las gemelas que cuando caigo después de la habilidad si caigo me da sigilo y si me devuelvo me da un poquito más de vida yo eso es verdad que lo aprecio bastante cuando juego solo aquí utilizo rompe escudos y cuando utilizo rompe escudos ese bendito drone que ustedes ven allí me aumenta el daño 36 por ciento no es igual que otros drones que me pueden aumentar hasta 70 pero yo considero esta esta combinación bastante competitiva cuando juegas solo y ya que yo pruebo todo esto solo les puedo decir que por el momento me parece bastante mejor la piloto las que son gemelas en el siren si me parece mejor porque puedo recuperar vida es decir yo ya me puedo imaginar si activo la habilidad y me devuelvo voy a sanar un poco y si caigo voy a tener sigilo es bastante 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 buenas a esas dos habilidades y a mí me gusta más que el rompe escudo porque bueno el rompe escudo simplemente es algo que funciona en ciertos momentos con ciertos enemigos no con todo el mundo pero bueno digamos que ustedes deciden como lo ven ahora saque al farnir para que ustedes se den cuenta de la diferencia a nivel competitivo el farnir tiene mejor desempeño claramente que él salen por cualquier lado es la mejor opción lo que me hace pensar que si va a haber ojo si va a haber un balance al farnir le van a tener que quitar esto que ustedes ven esa velocidad de vuelo que lo vuelve tan bueno gente el piloto es rompe escudo bueno es bastante castroso pero ya sabemos que el juego apunta por sacar más pilotos iguales sin pilotos con las mismas habilidades porque yanl de 2.0 tiene la habilidad casi que igual pero cuando tú caes después de habilidades alguien ya pierdes eso de romper el escudo en cambio este bendito farnir tiene un vuelo infinito y rompe escudo durante todo ese vuelo lo vuelve letal una máquina completa de asesinar me toca esperar me toca esperar para ver las estadísticas de el balance las estadísticas finales no las del test server porque es que ya el test server simplemente te sirve para ver para ver las cositas cómo funcionan pero no para saber de verdad cómo va a salir cómo van a ser las estadísticas a niveles de castres más dólares más todo lo que le podamos colocar si fíjense solamente hay un robot ahorita que puede hacer esto vuelo infinito le colocas un buen drone de defensa y esto se vuelve súper letal y pues prácticamente pasearte de mapa mapa así de punta a punta prácticamente destrozando a todos los enemigos yo sé que esto no pasa seguido cuando peleas contra un clan pero esto sí pasa cuando peleas contra gente normal y tú eres nivel mk2 y mk3 este es el impacto que va a tener gente las nuevas metralletas es multa y si comparo ojos 5 si comparo al siren de ahorita con los dos pilotos que ya tienen con este partner que no ha sido balanceado de verdad que el family tiene demasiadas ventajas en todos los aspectos tengan cuidado gente tengan cuidado que posiblemente el family va a ser balanceado así que hay que tener una pausa no lo siga subiendo de nivel trata de ver cómo el balance lo puede impactar y eso sí no tengas nunca más de dos robots iguales y menos si son meta si son meta como el family no tengas dos family porque si se viene un balance gente te vas a ver muy afectado bueno con esto me despido diciendo que la nueva smuta hace un daño demencial hace extremo el daño pero no está tan chetada ojo no está tan chetada como la puncher porque la puncher descarga todo y ya en cinco segundos prácticamente vuelves a tener toda la munición la puncher sí que tienes que esperar un poco para que se vuelva a recargar y de verdad de verdad les digo gente que ambas son castrosas y ambas puncher y es muta tienen opciones altas de ser balanceadas en el futuro se les quiere gente si les gusta esta clase de contenido no se te olvide darle like y suscribirte al canal que estamos haciendo todo lo posible por crear contenido informativo de calidad bye bye gente